Con una escena bailable y abacada en las dependencias del Liceo Agrícola de San Miguel, la Municipalidad de Arica festejó a las mamás en su día. Al recinto llegó el alcalde subrogante, Oswaldo Abdala, quien participó en el grato momento y extendió el mensaje de felicitación a las mujeres presentes, valorando su rol en formación de sus hijos, muchas de ellas pilares en sus respectivos hogares. Ha sido una actividad muy entretenida, donde ellas han pasado súper bien, que es lo que hemos querido entregarles, una actividad que la puedan recordar, como una experiencia entretenida y sobre todo reconociendo la gran labor que ellas realizan, sobre todo la mujer que está en el mundo rural, es una mujer mucho más sacrificada y por eso hemos venido a acompañarla y disfrutar con ella esta fiesta que ha sido muy, muy entretenida. En la oportunidad se hicieron presentes organizaciones artísticas afrodescendientes que les pusieron la cuota rítmica a la actividad, en la que se reconocieron a las mujeres del valle. La he pasado muy bien, todo este tiempo, antes no hacían esto que están haciendo ahora, esto es una novedad para nosotros. La jornada contempló un gran bailable con grupos musicales y zariqueños con los ritmos actuales, especialmente la cumbia. En la misma línea, la población Juan Noé también tuvo la noche de celebración con las mamás del tradicional conjunto habitacional, en donde el jefe comunal, su progante, extendió el mensaje y felicitaciones. Compartir este momento con todas estas mamás, que tienen un rol tan importante en la estructura familiar, son el pilar de la familia, además, en el entorno social y sin duda siempre detenerse y retribuirle todo el cariño, todo el afecto y que bueno que esta iniciativa surja de las propias juntas de vecinos. La presidencia de respaldo del jefe comunal fue destacada por los dirigentes del sector poblacional. Así que estamos muy contentos, muy contentos de la visita de nuestras autoridades municipales y la verdad que para nosotros es un incentivo súper grande tener aquí, desarrollar esta actividad en homenaje a nuestras madres de nuestra junta de vecinos. Junto al jefe comunal su progante estuvo presente también el intentante José Durana, quien participó de la tradicional jornada de homenaje que hace este tradicional conjunto habitacional a las mamás. La población Juan Noé de Más por estos días hace efectivo un nutrido programa de celebración por su aniversario, el número 50, y que coincide con la realización de la sede mundialista del año 1962.